hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca de la película de la nueva película ferrari protagonizada por adam driver y además dirigida por michael mann y bueno quería decirles que esta película a mí me encantó bastante de hecho ya la vi durante mis vacaciones de verano en viña en un cine en viña del mar cuando cuando estaba de vacaciones quintero la fui a ver al cine y me encantó bastante esta película así que se la recomiendo a todos los fanáticos del automovilismo especialmente los tifosi como yo por ejemplo y bueno ahora a continuación vamos a ver lo la información de esta vez acá en wikipedia esta película y voy a traducir la página en español y bueno como todos sabemos esta es una película biográfica estadounidense dirigida por michael mann y escrita por troy kennedy martin y bueno y es de drama deportivo del año 1023 bueno aunque la película del año 1023 de hecho se estrenó el se estrenó a año pasado en eeuu pero se estrenó recientemente acá en los cines de acá de chile y bueno está dirigido como yo ya le dije anteriormente está dirigida por michael mann y escrita por troy kennedy martin y bueno está basada en una la biografía en un libro de 1991 titulado en su ferrari demand de cars the race and the machine de de un periodista deportes de motor llamado brock jates y bueno como sabemos sigue la lucha personales y profesionales de en su ferrari el fundador un empresario y piloto un empresario y ex piloto de automovilismo italiano quien fue el fundador de la del equipo de carrera y también de la marca automotriz del mismo nombre o sea ferrari que lleva su apellido que durante el ve y durante el verano del año 1957 square ferrari se prepara para 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 participar en la mil emiglia de ese año 1957 y además como sabemos el personaje principal o sea el legendario comentador en su ferrari es interpretado por adam driver y también el elenco está protagonizado por penelope cruz shailene woodley sarah gaydon y gabriel leone jack o'connell y también patrick tempsi precisamente y bueno como sabemos fue seleccionada para competir por el león de oro en en el octuagésimo festival de cine festival internacional de cine en venecia como como yo ya le dije ya fue estrenada el 25 de diciembre del año 1023 o sea para el día navidad de del último año y bueno la película estaba programada para estrenarse en el servicio de transmisión show tan pero finalmente fue estrenado los cines estados unidos el 25 de diciembre por la productora neón y bueno la película recaudó 41 millones de dólares en todo el mundo y además recibió comentarios generalmente positivos parte de los de los críticos y fue nombrada una de las 10 películas en el 2013 la junta nacional de revisión de películas y bueno como yo ya le dije bueno la película dirigida por michael michael man está basada en la película o sea está basada en la biografía en su ferrari el hombre los coches las carreras la máquina escrito por escrita por jates como sabemos adam driver penelope cruz bueno eso yo ya lo dije no lo voy a decir de nuevo como sabemos la como sabemos la música está hecha por daniel daniel pervertón pietro pietro escalia es el que editó la película la cinematografía la fotografía está a cargo de eric meser schmidt bueno y además bueno bueno se lanzó el 31 de agosto en vene de 2023 en venecia en eeuu se lanzó el 25 de diciembre o sea para el día navidad del último año como yo ya dije bueno dura 130 minutos su país de origen eeuu el idioma es inglés su presupuesto fue de 95 millones de dólares y en taquilla recaudó 41 41 5 millones de dólares y bueno como todos sabemos bueno está distribuido por la compañía neon precisamente y además la ese stx entre tm fue la que la que produjo la película y además que chum que chum entertainment fue la también la produjo en conjunto con la ya mencionada stx y bueno ahora continuación les voy a mencionar el elenco de esta película y bueno como sabemos adam driver interpreta en sus ferrari Penelope Cruz interpreta a la esposa de Enzo Ferrari, Laura Ferrari Cheily Budley interpreta a Lina Lardi, la segunda esposa de Enzo Ferrari Sara Gaydon, Alinda Cristian, Gabriel Leone, Alfonso de Portago Como sabemos Alfonso Portago fallece en la Emilia en 1957 en un accidente que es recreado en la película Jack O'Connor interpreta a Peter Collins, Patrick Dempsey a Piero Tarufi Michelle Savoia a Carlo Chitti, Sergio Scagletti es interpretado por Lino Musela Domenico Fortunato a Adolfo Orsi, Omer Orsi es interpretado por Jacobo Bruno Eric Hugen a Edmund Artiero Nelson, Ben Collison Stilly Moss, Wolfgang Von Trips es interpretado por Wead Andrea Dolente a Gino Rancati, Giuseppe Bonifati a Giacomo Cuoggi, Daniela Piperno a Dalguisa Ferrari Tommaso Vasili a Gianni Agnelli que como sabemos es el propietario por el que el entonces del grupo Fiat y como todos sabemos Enzo Ferrari vendió su marca a Fiat precisamente Benedetto Benedetti interpreta a Alfredo Dino Ferrari Adino Ferrari con 7 años lo interpreta Gabriel Noto, Adino Ferrari con 3 años de edad Eduardo Veraldi Piero Lardi, o sea quien es hoy día el actual vicepresidente de la marca Ferrari es interpretado por Giuseppe Festinese Marino Franchitti a Eugenio Castellotti, Valentina Bell a Cecilia Mancini y al rey Hussein de Jordania lo interpreta Jonathan Burtux y bueno bueno eso es lo que yo sé esos son algunos de los datos que quería compartirles en esta reseña de esta película de hecho como yo ya les dije al principio la fui a ver al cine durante mis vacaciones la vi en un cine de Viña del Mar cercano, muy cercano al pueblito Quintero en la región de Valparaíso y además como yo ya les dije anteriormente también estoy anhelando comprarla en Blu-ray o DVD esta película porque me encantó mucho desde la primera vez que vi en el cine y también desde que ansié verla incluso antes de verla por primera vez en el cine me encantó mucho esta película así que espero que próximamente ya esté, ya lo tenga, tenga el Blu-ray o el DVD en mis manos y bueno, y con esto, bueno, con esto finalizo esta reseña o sea, con esto finalizo esta reseña adiós, como me fuera, chao un poco más Gracias.